Hola, soy Emiliano Villanueva y soy el fotógrafo de la boda de mi mejor amigo. Lo que más disfruto de ser fotógrafo es poder crear atmósferas, generar situaciones y tratar de forzar el sentimiento a través de la composición y de la luz. Y la atmósfera la construyo, la construimos los fotógrafos a través del juego de contraste, de qué tanta oscuridad hay en una escena, cuáles son los puntos más brillantes y el juego del color, de cómo afecta el color para generar ciertos sentimientos. Y tengo la oportunidad, me gusta como empujar un poco más, por eso creo que es tan importante la preproducción porque uno no se empuja a la hora del llamado, a la hora del llamado uno está resolviendo. Creo que si uno es capaz de tener una preproducción lo suficientemente noble y pensada, uno puede a partir de ahí diseñar esquemas de iluminación para experimentar. Es importante que se hagan películas porque las películas es un reflejo de lo que somos, de nuestra identidad como sociedad y es patrimonio cultural, siento. O sea, cada película refleja las costumbres, refleja la manera en que nos relacionamos, nos habla de lo que nos motiva a estar aquí. Creo que las películas son historias y siempre hemos estado rodeados de historias. Desde que existe el hombre en la tierra hay alguien contándole una historia a alguien más y eso es lo que nos mantiene vivos. Las historias nos enseñan, son desde lecciones morales hasta entretenimiento. Entonces creo que es como parte fundamental de la cultura tener películas, tan fundamental como tener historias, como tener libros, como tener canciones, como tener música.